Esta noche platicamos Te has portado como chucha Y al pasarte conmigo de lanza Me has perdido el respeto y confianza Me cansé de buscarte la cara Hace días que te noto muy rara Mis latidos no me mienten Van tres noches sin amarnos No recuerdo el calor de tu cuerpo Ni el sabor ni el calor de tus labios No he dormido, espantaste mi sueño Ando bien emputado y molesto Y no, mi amor No estoy tonto, me estás engañando Tienes otra mirada y los labios hinchados El asiento del carro manchado Y la misma canción veinte veces me aborre Y en la puerta ha marcado un zapato La medida parece de vato No hagas cosas buenas Que parezcan malas chiquititas Y échale chingazo frío No te quiero No te quiero, pex y vete Ya pareces Mi llavero la que sepa quererme La quiero Ni tampoco la busco perfecta Yo soy vato sincero y sencillo Y quiero una que tenga mi estilo Tus opciones van pa' abajo Eres algo despreciable Ya una vieja que trae tus defectos En la calle le sobran pendejos Que le bajen el cielo y estrellas Pero yo no soy de esos, mi nena ¿Y qué te pasa? Que ese corte de pelo y el tinte Que traes tú bien Sabes que yo los detesto Muy de falda, cortita y pupilas azules Mejor me gustabas como antes Te pareces a la Lady Gaga Que pachosa y pirata te pasa Que tú me gustabas como antes Gracias a vos padres Look at me Part� de las luces Encasual en alguna rska Así que me现is Las luces